Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Que acá podemos ver el nuevo amanecer Y no un nuevo día Yo pienso que tú y yo podemos ser felices Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y si nos dejan, buscamos un rincón cerca del cielo Y si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y ahí, juntitos los dos, cerquita de Dios, será lo que soñamos Y si nos dejan, te llevo de la mano corazón Y ahí nos vamos a vivir a un mundo nuevo Y ahí nos vamos a vivir a un mundo nuevo Aplausos